El día de hoy te quiere decir que el mejor padre que puedes tener es Dios mismo porque Él es perfecto y Él puede obrar en nuestras vidas si nosotros igual dejamos que obre en nuestras vidas y dejamos que Él nos cuide de todos los males, ¿verdad? Así que antes de comenzar con la palabra de Dios me gustaría que todos cerramos nuestros ojos y poner esa palabra en manos de Dios Así que vamos a cerrar nuestros ojos Padre en el nombre de Jesús te pido que seas tú el que hable y que me uses y que tú puedas transmitir tu palabra y que el Espíritu Santo abrace los corazones de cada una de estas personas y que tú puedas penetrar dentro de ellos Señor Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén Dale un fuerte aplauso a Dios Me acuerdo mucho que, bueno, todos alguna vez hemos sido marcados por nuestros padres de alguna u otra manera, hemos sido marcados ya sea para bien o para mal Me acuerdo mucho que cuando yo era chiquito estaba mi hermano y nuestro papá, nos disciplinaba ¿Cuántos recuerdan esa vara de madera donde decía el versículo de la disciplina? Esa vara la creó el diablo, no sé qué pasó ahí pero al final, me acuerdo mucho que esa vara cuando nos portábamos mal porque había veces donde yo me portaba mal y a veces donde los dos, mi hermano y yo nos portábamos mal entonces cuando nos portábamos mal me acuerdo que nos tocaba los dos juntos y él pues nos disciplinaba, yo trataba de esconder la tabla donde quiera que sea pero agarraba el gancho, la chancla, el cinturón, cualquiera cosa que encontrara entonces yo me acuerdo que estaba mi hermano enfrente de mí y era como muy, pasaba a veces en donde él nos disciplinaba y luego yo veo a mi hermano llorar y luego me empiezo a reír de él y luego me empiezo a reír y mi hermano se ríe de mí cuando se ríe y ya estábamos carcajeando así como ¿por qué nos reímos? entonces estábamos así y luego mi papá, ah, no lo, porque quería que no lo tomamos en serio y luego mi papá, ah, no lo toman en serio entonces dale más duro, dale más duro y ahí estábamos llorando y hasta me marcó para mal creo que hasta la traigo hinchada como que se me quedó ya ¿Verdad? el caso es que cada papá te marca para bien o para mal y doy gracias a Dios porque aunque mi papá el día de hoy no esté terrenalmente tengo un papá que es Dios y me está cuidando desde los cielos y gracias a Dios yo sigo aprendiendo de mi padre terrenal sigo aprendiendo y lo mejor que él me pudo dar es la semilla del Espíritu Santo que sigue creciendo y creciendo mi papá fue un gran hijo de Dios creo fuertemente en que él entendía el propósito de tener un padre espiritual tener un padre al cual él se podía apoyar un padre al cual le podía dar provisiones él entendía ese propósito porque yo creo que sin Dios él no pudo bendecir a no pudiera bendecir a tantas personas porque él entendía el propósito de tener a un padre y me gusta mucho esto porque Dios sembró al final la semilla del Espíritu Santo de mi papá creció y creció y dio fruto y esa misma semilla en algún tiempo la sembró en cada uno de ustedes y el legado que hoy estamos continuando no es solo mío, no es solo de mi mamá no es solo de mi hermano sino de ustedes también porque ustedes tienen la semilla del Espíritu Santo en su corazón y esa semilla va a seguir creciendo y creciendo y al final el fruto de Dios se va a ver en el nombre de Jesús sabes el mejor legado que me dejó mi papá tal vez no fue una casa no fue un carro no fue unos tenis no fue una playera no fueron las personas el mejor legado que me dejó mi papá fue la semilla del Espíritu Santo y el camino a seguir por su camino en Espíritu y en verdad fue el mejor legado que me dejó el mejor legado que me dejó fue seguir el camino de Dios y el día de hoy Dios quiere depositar una semilla en tu corazón el día de hoy Dios quiere dejar esa semilla esa huella en tu corazón de que digas Padre abrázame con tu Espíritu Santo y que Él pueda obrar en tu corazón verdad así que voy a comenzar con la palabra del día de hoy estoy agradecido fuertemente por tener un Padre terrenal y tener un Padre espiritual porque me han formado en paciencia y en carácter es una formación que nosotros tenemos como hijos de Dios aquí en la tierra y quiero que me acompañes a primera de Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 ¿cuántos creen que Dios está hablando el día de hoy? Deuteronomio versículos capítulo 5 versículo 16 dice así honra a tu Padre y a tu Madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da muchas veces nosotros vemos a un Dios proveedor vemos a un Dios sanador vemos a un Dios que nos da cosas vemos a un Dios vemos a un Dios en cual nosotros le podemos pedir un montón de cosas claro le podemos pedir pero muchas veces no vemos a Dios como un Padre no vemos a Dios como un Padre nosotros mismos caemos en esas barreras en donde Dios te pido esto y esto pero Dios va más allá de lo material Dios quiere transformar tu corazón y nosotros mismos caemos en esas barreras de que Dios solo nos da cosas pero Dios quiere ir más allá quiere ir más allá Él quiere tocar tu corazón y transformarlo con tu Espíritu Santo y es muy cierto que nosotros le podemos pedir cosas es muy cierto y Él no las va a dar porque Él nos ama así como cuando nosotros tenemos a nuestro papá o a nuestra mamá nosotros pues cuando le vamos a pedir no sé un permiso le pedimos pues no sé un regalo que nos dé o que nos regale una cena nosotros pues vamos con nuestros papás y con nuestros mamás y le decimos oye mamá que bonito cabello tienes ya bajaste un kilo verdad que bonita te ves hoy y nosotros llegamos con Dios y le pedimos cosas y nada más para que no pues mamá me das permiso que no sé qué te doy si hijo te voy a dar permiso porque nuestro padre nos ama tanto que Él cuando le pedimos Él nos va a dar y nos va a dar porque así es su amor pero lo que Él quiere hacer contigo no es sólo darte cosas sino porque un padre de verdad no se limita a esas cosas un padre de verdad te abraza te apoya llena ese vacío en tu corazón llena esa tensión en tu corazón llena ese amor en tu corazón que nosotros necesitamos como hijos pero nosotros mismos los limitamos a sentir cada una de esas cosas y a limitarnos a que no podamos recibir todo lo que Dios quiere transformar en nosotros no sé si me explico muchas veces creemos que Dios puede dar que creemos que sólo Dios nos da cuando nos puede dar más que todo eso y cuando tú llegas con Dios y le dices padre yo te amo y le das un abrazo ese padre no sólo te va a dar cosas sino que te va a dar amor te va a dar paz te va a dar gozo y todas esas cosas se transforman en felicidad y si la felicidad está en tu vida es porque el Espíritu Santo está en tu corazón pero ¿para qué es un padre para nosotros? ¿qué es un padre tanto terrenal tanto un padre espiritual? un padre te da apoyo un padre te apoya un padre te apoya yo me acuerdo mucho que cuando yo era chiquito en mi escuela hacían mini olimpiadas entonces pues yo iba a la mini olimpiada así bien bien preparado para la carrera yo iba a ganar perdí pero yo iba a ganar y este y yo me acuerdo que estaba ahí y luego llegaba mi papá pero llegaba un poquito tarde pero cuando llegaba se notaba que llegaba llegaba y decía hijo tú puedes hijo sí dale síguele síguele y yo decía no lo conozco no sé mi papá yo estaba todo apenado porque mi papá estaba dale dale y hasta los festivales de navidad o los festivales de la escuela llegaba y como mi papá aplaudía bien fuerte y aplaudía y era el único que aplaudía pero me aplaudía a mí y yo decía ay papá ya deja de ser que oso y mi papá siempre logró apoyarme en cada una de esas cosas pero nosotros creemos que Dios al final no nos está apoyando porque vemos nuestras situaciones vemos lo que está pasando pero lo que tú no sabes es que Dios está detrás de ti diciéndote hijo tú puedes hijo tú vas a ganar hijo yo te apoyo claro siempre que sea correcto y a la voluntad de Dios pero el día de hoy si tú aceptas al Espíritu Santo en tu corazón tú vas a sentir el resguardo de un padre tú vas a sentir el apoyo de un padre que siempre va a estar ahí en cada situación diciéndote tal vez te está yendo mal pero si haces lo correcto yo siempre te voy a apoyar y te voy a bendecir porque un padre nos apoya un padre va más allá de lo material un padre te apoya en cada situación que tú estés viviendo y tal vez nosotros no hemos sentido el apoyo queremos sentir pero tal vez es porque todavía no lo amamos de la manera correcta un padre también te alimenta un padre te mantiene un padre pues yo me acuerdo cuando era chiquito mi papá me alimentaba de una manera miren ese no soy yo ese no soy yo mi papá me consentía y yo comía de todo comía mucho pan un día me hice un sándwich así mira de queso cinco quesos les puse me cabía la mitad y comía un montón un padre te alimenta y el día de hoy nosotros en la tierra tenemos la palabra de Dios que no es nuestro alimento todos los días y que nosotros podemos basar nuestra vida en la palabra de Dios para hacerlo correcto y este alimento que Él te ha dado va a ser fundamental en tu vida para que tú vivas una vida de prosperidad una vida de bendición y una vida correcta en donde Él te va a bendecir y te va a guiar pero un padre ¿por qué nos alimenta? un padre ¿por qué nos alimenta? un padre tal vez te pueda alimentar para que vayas a la escuela y puedas tener las energías para estudiar un padre te va a dar desayuno para que tú vayas y salgas a la calle y tú puedas no te estés muriendo de hambre no estés pidiendo de comer un padre te alimenta para prepararte para salir allá afuera a la calle y dar lo mejor de ti y tener energías entonces Dios nos da su palabra para que conforme a su palabra nosotros vamos a agarrar fuerzas para salir allá afuera y hacerlo de la manera correcta toda nuestra vida por eso Dios nos da este alimento para que nosotros podamos tener de fundamento la palabra de Dios y que podamos salir allá afuera y dar lo mejor de nosotros ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? un padre nos está alimentando nos está manteniendo y el día de hoy tienes la mejor alimentación del mundo aquí si no hay dieta no hay dieta un padre te cuida un padre está ahí siempre para cuidarte siempre para estar contigo y ver qué necesitas si te raspaste si te caíste yo me acuerdo mucho una historia en donde yo teníamos un brincolín y estaba estaban en un piso de abajo pues teníamos que subir escaleras y yo iba como niño todo emocionado ahí corriendo ahí corriendo iba y que de repente no piso un escalón y pa me rompo el coco me lo rompo y yo yo no yo no sabía la magnitud de eso o sea yo tenía mi mano acá y luego llega mi papá y pone la mano y ve llena de sangre y luego yo vi mi mano y estaba llena de sangre y dije Dios ya llévame ya me fui yo veía la mano llena de sangre y como la cabeza es bien escandalosa yo vi mi mano llena de sangre y yo estaba llorando y voy a desmayar y luego me dice mi papá tranquilo Claudio no pasa nada vas a estar bien mira ya siéntate me quitó nada más lo que era de sangre y ya luego me pone una cosita pero él sabía que yo necesitaba una sutura unos puntos él sabía que yo necesitaba unos puntos para sanar esa herida porque si no esa herida iba a seguir ahí se iba a seguir infectando iba a seguir saliendo sangre a ver que mosca le caía pero la herida iba a seguir ahí y a veces muchos de nosotros nos caemos y muchos de nosotros nos caemos y tenemos una herida que necesita sutura y tenemos a un padre que nos quiere sanar tenemos a un padre que nos quiere llevar al doctor tenemos a un padre que sabe que si sigue esa herida abierta va a ir de más en más y luego se puede infectar y luego te puedes morir el punto es que yo estaba y llore y llore y al siguiente día pues yo según ya estaba bien yo me sentía bien yo sentía ya me sentía sano pero tenía todo abierto acá entonces me acuerdo que yo estaba feliz contento y estaba en mi cuarto y a cuantos los hicieron taquito quien levanta la mano a cuantos los hicieron taquito nada más no tuvieron infancia entonces el caso es que yo estaba en mi cuarto y taquito es que te enredan en una sábana pero así así como como muerto pues entonces entonces ya me enredaron en una sábana porque a mi me gustaba que me hicieran taquito entonces ahí me dice mi mamá oye te hago taquito te hago taquito y ya pues si ya que no entonces ya me hicieron taquito y yo ya me voy la vuelta y me ponen en la cama y de repente veo que entran un montón de personas agarrarme o sea sostenerme así y yo dije que está pasando Cristo y yo estaba llorando y estaba y luego veo que entra el doctor como película así con su maletín viéndome fijamente te voy a matar entonces luego voy a entrar el doctor con el maletín y saco una tijera de este vuelo y yo dije Cristo ya llévame entonces a mi fue un sufrimiento horrible porque yo estaba como taquito no me podía mover y luego la aguja con haciéndome y eso que eran dos puntos imagínate el punto es que a veces nosotros mismos nos podemos caer si y eso hace una cicatriz en cuanto a nosotros nos caemos hay un padre que nos está cuidando y el padre siempre va a querer llamar a un doctor y sanar ese día y cerrarla porque sabe ese padre que si sigue abierta tal vez estés bien pero si sigue abierta esa herida puede abrirse más puede sanar más y el padre sabe que si esa herida no es cerrada tú no vas a tener vida eterna entonces cuando esa herida es cerrada desde ese mismo momento tú eres sano en el nombre de Jesús y desde ese mismo momento esa herida es cerrada y desde ese mismo momento tú tienes vida eterna en el nombre de Jesús solo que hay veces en donde nosotros no queremos que nos sanen porque ese proceso de sanamiento es duro duele lloré como no tiene ni idea lloré pero al final es más corto ese sufrimiento que cuando ya estás sano y puedes vivir libremente la pregunta es nos dejamos cuidar por nuestro padre dejamos que él nos dé algún remedio dejamos que nos lleve al doctor dejamos que nos sane con su espíritu santo un padre siempre te está cuidando y en nosotros está dejarnos y escapar porque yo pude escaparme no sabía pero pude escaparme o enfrentar las cosas y decir ¿sabes qué? estoy harto de esto voy a pasar por este proceso pero al final voy a ser salvo en el nombre de Jesús amén dale un fuerte aplauso a Dios un papá también te consiente ¿cuántos les gusta que le hagan piojito? a mí me encanta que me hagan piojito me duero mi mamá me hace y dos minutos quedó un papá siempre se está consintiendo en la manera en que él ve el amor que tú tienes hacia él él te va a consentir porque un padre puede ver ok está portándose bien ya eran buenas calificaciones está llegando a casa bien un padre siempre está viendo cómo se portan sus hijos y en la manera en que lo ama y cuando alguien ama a un padre el padre pues le da más ganas de consentirlo entonces Dios para nosotros es un padre que le gusta consentir a sus hijos es un padre que le gusta que le gusta que le gusta el padre a su hijo y y también